Hola, ¿cuál es la lectura que le da a usted? Bueno, el día de ayer a un servidor se me hace lamentable, como militante del PAN, que un comité y club municipal del municipio que sea, le arrebaten a la militancia, a sus militantes, de su demarcación el derecho ganado a elegir la diligencia estatal del PAN, y más tratándose de la capital, que la capital tiene miles de militantes. Se me hace también delicado, de la forma en que me he enterado, los videos que he visto, las circunstancias en que fue aprobada esta decisión, en oscuras, los personajes que vi son ex empleados del ayuntamiento, curiosamente, eso tiene otra connotación interna, y creo que finalmente esos 16 o los números que sea de personas que avalaron que sea el consejo quien elija la próxima diligencia.